Hola a todos, mi nombre es Jonathan Garcés, soy el experto técnico de pianes para Colombia. En este momento nos encontramos en la ciudad de Medellín, en nuestro Detailing Studio. Hoy queremos presentarles nuestra línea, nuestro sistema más completo para la limpieza de tapicería, cojinería, alfombras y techos. Carpet Bumper, Terminator, Ensign Spot and Stain, que significa removedor de enzimas, de mugre y suciedad muy fuerte, y nuestro Finisher Peroxide, que es el nuestro neutralizador de alcalinos y el sanitizador y esterilizador de cualquier tipo de microorganismo. Bueno, hoy vamos a empezar. Los materiales a utilizar que vamos a usar hoy es un cepillo para mascotas, una aspiradora, un cepillo para alfombras, manual, un cepillo para taladro, un ICA Fomer y una máquina de vapor y las correspondientes microfibras. Empezaré por mostrarles esta alfombra, que la encontramos con varias problemáticas. Tenemos pelo de mascotas, suciedad general y manchas fuertes focalizadas. Entonces, lo primero que debemos hacer es, con un cepillo para mascotas, desencrustar los pelos que tengan enterrados sobre la fibra, así como es esto, para, posteriormente, ya cuando tú lo sacas, ya es más fácil la aspiración. Voy a seguir aspirando esta alfombra y ya regreso con nuestra preparación del carpet bumper sobre el ICA Fomer. Ahora, muchachos, les voy a mostrar cómo utilizar nuestro sistema completo. Quisiera iniciar nuestra operación con el Terminator, con el Spot Remover, para tratar de aflojar estas manchitas y aflojar cualquier proteína que sea adherida a la tela del tapete. Aquí tenemos, carpet bumper, lo podemos utilizar directamente atomizado. Tenemos el Finisher y carpet bumper en el C-Fomer, porque a mi parecer personal, me encanta utilizarlo espumado. Empecemos por el Terminator. Lo aplico simplemente así, focalizado, y lo aplico en spray para ayudarle a la proteína. Con este cepillito manual que tenía aquí, es para, en las marcas puntualizadas, empezar por cepillar ahí. Ya como el Terminator está actuando, lo que hago es, puedo hacerlo de esta manera, aplicar el carpet bumper atomizado a toda la superficie y cepillar con el cepillo, o de esta manera lo podemos aplicar. Si supieran el aroma que sueltan los limpiadores de pianés, que los sintieran a través del video, se quedarían locos. Me gustaría que, en la oportunidad que los prueben, se acordaran de mí. Voy a probarlo el ICA-Fomer. Vamos a aplicarlo de esta manera. Ahora lo vamos a cepillar con este cepillo y este talado. Vamos a aplicar el ICA-Fomer. 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 Bueno, terminado de pasar el cepillo, voy a empezar a remover con esta microfija el exceso de mugre, el producto que haya removido del producto. Después de hacer la limpieza con la microfibra, procedo a pasar con nuestra máquina de vapor. Pasamos por los rodillos, que es lo que más beneficia, así nos estamos garantizando que terminamos de limpiar bien la alfombra. Ahora voy a retirar el exceso con otra microfija más limpia para empezar a quitar todo. Ya después de que hemos limpiado con el carpet bumper y el terminator nuestra alfombra, recurrimos a nuestro tercer paso en el sistema de limpieza de tapicería, que se llama Finisher Peroxide Tray Treatment. ¿Qué es lo que hace este producto? Tiene doble función. Primera función, neutralizar los alcalinos de los productos de limpieza. ¿Por qué? Estamos hablando de una tela negra. Una tela negra que no queremos que con el tiempo se ponga color cenizo, rucio, color opacoso. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Neutraliza ese alcalino para que no pase eso sobre esta tela. Y aparte tiene un efecto fungicida, virucida y bactericida, que lo que va a hacer es sanitizar la superficie. Entonces, lo aplicamos al final sobre toda la tela. Nos vemos ahí y ya utilizamos otra microfibra limpia. Como pudimos hacerlo a través del video, logramos utilizar el sistema completo pianés de limpieza de tapices, alfombras, telas, techos, en el cual utilizamos nuestro Terminator como limpiador más agresivo en la parte de manchas focalizadas, nuestro Carpet Bumper, nuestro limpiador alcalino y utilizamos nuestro Finisher Peroxide. ¿Qué logramos? Una tela limpia, libre de suciedad, gérmenes y que con el tiempo no va a agarrar ningún más dolor.